Wilber Francisco Ruiz Arias, de 26 años de edad, fue atacado a tiros por supuestos desconocidos. Se supo que el joven se encontraba al final de la calle 5, próximo al río, al momento de ser agredido a tiros, en tanto que la víctima se encuentra ingresado en el hospital Nuestra Señora de Regla, donde fue intervenido quirúrgicamente. De su parte, agentes del Departamento de Homicidios investigan las circunstancias en las que se produjo el hecho y al respecto se dijo que se procura la detención para fines de investigación de personas sospechosas y de las que existen confidencias que podrían comprometer sus responsabilidades penales.